Con las mismas ganas y el mismo deseo, que un día te quise a ella la quiero Semanas atrás, el nombre de Orlando Valdés el pariente hizo enorme revuelo en redes sociales pues se rumoró que podría ser la nueva voz de los plebes del rancho de Ariel Camacho luego de darse a conocer no oficialmente que el actual vocalista Johnny Cortés decidió salirse del trío sinaloense después de 6 años para seguir con nuevos proyectos como cantante solista Ante todo el meollo y los rumores, por fin es oficial la incorporación del pariente a la agrupación La noticia es grata para algunos de sus seguidores, pero para otros no tanto aunque la mayoría opina que este nuevo vocalista le dará un brillo diferente al concepto debido a que se parece mucho físicamente y en la voz al finado a Ariel Camacho En las redes sociales de los plebes del rancho se han publicado diferentes videos y fotografías donde los integrantes se dejan ver en compañía de Orlando Valdés el pariente en ruedas de prensa, entrevistas e interpretando canciones icónicas que se hicieron éxitos en la voz de Ariel Camacho Esto deja bien en claro que es un hecho su llegada y muy pronto estará junto a César Sánchez e Israel Mesa grabando temas nuevos e inéditos y deleitando con su voz a los fans arriba de los escenarios Aquí en Zaps Grupero te mostramos como suena el pariente junto a los plebes del rancho y también como sonaba el gran Ariel Camacho en vida sin comparar el talento de cada uno Por otra parte, la salida de Johnny Cortés de los plebes del rancho de Ariel Camacho deja un vacío grande en muchos corazones Seguramente va a ser difícil para Orlando Valdés el pariente conquistar con su voz y talento estos mismos pero lo va a lograr No olvides suscribirte al canal dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido Diariamente Zaps Grupero te trae detalladamente las noticias más relevantes del género regional mexicano Soy Edgar Landetta y recuerda si no está en Zaps Grupero seguro no ha sucedido